15 países, no es cualquiera, loco. El gringo los agarra. Y luego de eso... Es que se me va para otro lado. No, el gringo no. O sea, de México. Estamos en la frontera y se me regresa para Panamá de repente. El gringo... Y al ratito se me va para Colombia. Hermanos, ya pasamos esos países. Ubicate, estamos en la frontera. No andabas conmigo, sí, loco. Yo andaba solo. No, hombre, en la historia yo estoy con vos. O sea, estoy ido con vos en la historia. Estoy viviendo la historia. La gente está viviendo la historia. Le agarra el gringo, guapo, el de bigote, con blanco, cana. El gringo a mí nunca me agarró. Pero no nos agarró, loco. Bueno, pero él dijo, hablan inglés. Pero no me agarró. Y luego dice, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We speak English lady because we are live in my city. We speak English in Bluefield. Oh, yeah. Más despacio porque los subtítulos van a comenzar a aparecer ahí abajo. Y entonces, pero no los arresta. No nos arrestó. ¿Los montó una camioneta? O le dijo, montó una camioneta. Nos montó una camioneta. Llegaron dos oficiales más. Y esos oficiales nos movieron como, déjame ver, como 10 metros. A esos 10 metros está un gran portón, está un gran, un muro, pero de hierro. Como en Nicaragua, ¿cómo se llaman? Ajá. Son como fierro, así. Y ahí te sientan a los niños para acá, a los adultos acá. Te quitan los anillos, te quitan los cordones, te quitan la faja. Y este fue el problema. El gringo ya estaba molesto. Estaba recho, pero yo esto lo tengo, esto me lo puse de Costa Rica, que no me lo regalaron y no me lo podía quitar. Luego de eso te llevan a un centro de detención que le llaman hielera. ¿Pero por qué me dijiste que era el mejor oficial del mundo? El mejor oficial del mundo es él. ¿Por qué? Porque no nos hizo nada, no nos ofendió. Dijo, ok, así me gustan mis muchachos. ¿Adentro? Cuando estás adentro en el centro de detención, ¿son racistas? Fíjate de que no tuve la mala suerte de encontrarme con gente racista. ¿Viste que fueron racistas con otras personas? Sí, sí. En Texas. En Texas hay un señor pelón de inmigración alto. ¿Cómo se llama? No, desconozco, pero... Mr. Smith, yo sé que es usted. Ajá. Es muy odioso, muy prepotente. Blanco. Blanco, blanco, muy racista, muy grosero. Y yo me paré un día y le dije a él, no me interesa que me manden para mi país, pero hay algo que no tolero. El maldito racismo, el maldito racismo y la injusticia. Vengo de un país de dolor, de dictadura, y hay algo que nunca voy a cambiar por más que yo lo quiera. Y es la manera en la que yo hablo. Así se lo dije. Pero no fue racista con vos, fue racista con otras personas. Pero el que estaba con la persona que estaba era otro nicaragüense. Y aunque no fuera sido nicaragüense... ¿Tratan bien a la gente en los centros de detención? Brother, fíjate que yo estuve en el centro de detención de Luciana. Yo servía de traductor. A mí me daban doble comida. ¿Qué les daban de comer? Porque la gente dice que la comida es horrible ahí. Depende. Quiero hablar bien claro. Yo se lo puedo hablar del centro de Luciana, del centro La Salle, Alexandria, Luciana. La comida es muy buena, brother. ¿Qué te daban de comer? En la mañana te llevan dos tortitas de carne molida. Ok. Te llevan puré de papa, te llevan una avenita con leche ya hecha, te llevan tu leche, te llevan tu bananito y una galleta y tu café con leche. ¿En el centro de detención? En el centro de detención. ¿Los levantan a qué horas en la mañana? Es para el desayuno que te levantás. ¿A qué hora? Te levantás a las 6 y 40 de la mañana. ¿Hace un frío horrible adentro? Fíjate que te acostumbra, no es tan fuerte el frío. Es en Texas, loco. ¿En el centro de detención? De Texas. Yo estaba en Luciana. ¿O le dan cobijita y eso? Tenés todo, loco. Tenés zapatos, tenés bóxer, tenés camisa, tenés chores, tenés derecho al champú, tenés derecho al pacífico. La historia que este me cuenta para mí no es como la de las otras personas. Es que yo soy sincero, brother. Y mi mamá me enseñó algo. Dale al César lo que es del César y hay que hablar con las verdades. Yo estuve en el centro de detención, la Salle, de la Iglesia Católica de Luciana, el cual el ICI en inmigración, contratan los servicios de ellos para que nos brinden a nosotros. El médica, la atención médica, derecho dos veces a Patiosol. Derecho a las pesas, a jugar voleibol. Patiosol debe poder salir afuera al patio. Salir por dos horas, cuatro veces al día. Eso es bueno, loco. Está bueno, hermano. Bueno, gracias, Jeffrey, por haber venido. Muy bonita tu historia. Espero que triunfé en Estados Unidos. Pongas tu restaurante. Si te quieres mucho, vas a tener tu restaurante, oíste. Muchas gracias. Saludos para ustedes. Estamos aquí con Reynaldo, Rey y YNN. Gracias. Esto fue el podcast Chillax. Compartan el video, denos like, síganos en Facebook, veanos en YouTube, escúchenlo en Spotify, en Apple Music y Amazon Music. Muchas gracias.